¡Suscríbete al canal! ¿A los 12? Sí, a los 12 ya manejaba. ¿En serio? Sí, sí, sí. Una vez le hice, cuando era así como hace 5 años, le había puesto, le prometo a Cristian que para los 17 iba a tener un auto. Y le dije que firme sin mostrarle eso, pero no valió. Pero lo vio. Nosotros no caemos en los padres en esas cosas, siempre nos hacen. Ay, es brutal que todo lo que han hecho ustedes lo hemos hecho nosotros antes, ¿no? ¿Se parece a vos o a Silvio? ¿O a Silvio? A mí me parece una mezcla de los dos. Tiene una mezcla de los dos. Sí, una mezcla, pero se parece a Silvio. Se parece bastante a Silvio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y la altura del padre también. Es recto y es así. Es más como el padre. No es más así como yo. Ah, no. Es más serio. Sí, es más serio. Es porque es muy estudioso, porque recién ahora dice que está relajando en quinta. No, no, no. Él se manda a la parte, pero es re estudioso. Sí. Él en el primer año dijo, me voy a llevar, a ver, 11. Se llevó 11. ¿11? Sí. Al segundo dijo, no, me voy a llevar dos. Se llevó dos. En el tercero dijo, no, este año no me llevó ninguna. No se llevó ninguna. No. Hace lo que quiere. Todo de taquito maneja. Qué bueno, qué genial. Sí. Tenés memoria. ¿Cuál es tu materia preferida? Exagera. No, la menos difícil me parece matemática, aunque ahora la tengo abajo, pero... Ah, sí. Matemáticas es terrible. No, para los números me gustan, pero... Y oíme, y tenés... Mándale un beso a la profesora, profesora, que lo que se llama matemática. ¿Qué? ¿Qué?